En este tiempo descubrimos que los datos no deberían tener límites. Por eso ahora los clientes pospago Movistar ya tenemos ilimitados. Datos ilimitados de verdad. Esta es nuestra forma de sumar para que vivas sin límites tus pasiones. Por aprender, por cuidarte o hasta por las series. Nuevos ilimitados de Movistar. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate a Movistar en el numeral 709 y recibe por primera vez en Colombia Netflix incluido en tu plan. Nadie te da más que Movistar. Es tu tiempo.